Ahora voy a quitar los inyectores, hay que tener una llave de 27mm o un dado que se puedan introducir por aquí Yo tengo la llave, así que vamos a hacer esto Como recomendación, pueden tener un... porque esto es tan apretado, pero le pueden golpear con un... yo tengo esta herramienta Ahí saltó, eh Entonces ahora... Lo sacamos, no Ahí está Yo lo había limpiado, le puse una colilla Y cuando recién compré el motor y lo intenté de arranque, tampoco encendía, yo lo saqué y no tenían colillas No sé cómo armaron este motor sin colillas en los inyectores No sé si es que lo ha roto No sé si es que lo ha roto Sí, ebita Son inyectores marca Bosch, son un poco distintos a los de la Kangoo, la Kangoo son marca Delphi, esto es un Bosch, ahora voy a quitarle la bomba, la bomba tiene dos tuercas, si se fijan aquí tiene un pequeño recorrido para avanzarla o atrasarla, así que lo ideal sería marcarlo, bueno yo ahora que tengo un video ahí, estoy viendo que a este lado le queda un pedazo, y a este lado le queda casi nada. Aquí tiene como juego, y acá no, porque acá entra el perno de una sola posición, y aquí igual tenía, miren está marcada ahí, la posición que estaba la bomba, está marcada, y ahí dice la marca, miren, Bosch, no es Lucas, es Bosch. Ahora le voy a sacar los pernos de culata, lo voy a sacar con pistola neumática, no es recomendable, pero como yo se lo estoy mostrando de forma de mostraría, lo voy a hacer. De afuera hacia adentro, todo lo contrario a como se instalen. Ya, intenté soltarla con la pistola de impacto, pero no le dio la fuerza, así que a lo mejor están soldados estos pernos abajo, así que vamos a ver. Vamos con un barrote, a ver. Ahí soltó uno, y vamos con el otro. No están tan apretados, no sé que... Le faltaba aire es completo. lo solté con el barrote ahora voy a soltarlo con la pistola ahí le saqué todos los pernos ahora vamos a ver cómo está la culata dentro, esto es lo que más me tenía preocupado vamos a ver hoy está pegada voy a pegarle el martillo de boa hacia arriba ya, vamos a ver cómo está dentro esta bolsa a ver cómo está vamos a ver la culata miren aquí algo tiene aquí como carbón la culata ya está al tope de rectificaciones ya no aguanta otro porque ya testigos esta culata trae unos testigos acá en la esquina pero ya no los tiene así que yo creo que esta culata ya no sirve ya más ya aquí está en trizalas hay una que está atrizada aquí aquí está atrizado también tiene un poco de juego la válvula nunca tanto ya después voy a aléjate un poco voy a lavar todo esto y vamos a ver después cómo está se nota que está cambiada hace poco está en paquete ahora porque no está comida ni nada así que sí, se nota que está hace poco cambiada voy a mover el cigüeñal este motor no está trancado tiene un poco de juego los pistones y tiene escalón aquí aquí me voy a estar en estos dos pistones voy a limpiar un poco miren el agua de la llave ahí como está está taponado aquí este es un enfriador de aceite está taponado de suciedad y aquí como le estaba diciendo miren la válvula ahí aquí se nota un poco la forma de las válvulas este motor está encamisado se nota porque aquí tiene este otro material tiene pestañas ya miren lo que lo que pasa por utilizar empaquetaduras de culata que no corresponden está hundido miren la uña me queda voy a agarrar pero es importante tomar la altura de pistón y este pistón de acá está lleno de carbón se nota que este motor hace poco lo habían ajustado porque son pistones estándar y se ven las letras se ve dice STD no están tan sucios de carbón y este está lleno de carbón y por lo que yo me doy cuenta este pistón está más bajo del plano entonces este pistón no tenía compresión no estaba más afuera del plano y como no tenía compresión no quema el combustible y el combustible diésel como tiene alto carbono se queda como carbón bueno los otros se ven se ven bien este está más afuera y este está muy adentro ya amigos ahí le quité todos los pernos al cárter voy a sacarlo aquí se nota que está pintado yo creo que lo tienen que haberlo reparado con algo porque está todo como con silicona está duro así que voy a tiene que haber estado trizado lo voy a revisar salió fácil hasta adentro tiene pintura así que está bien está reparado bueno a lo mejor igual nos está perdiendo así que por lo menos sirve aquí si podemos ver que está el motor se ve bien limpio la verdad bueno aquí tienen unos restos de silicona y es la bomba original que tiene el número de partes y aquí dice Renault entonces este lo ajustaron y no le cambiaron bomba de aceite y aquí se ve limpio porque los pistones se ven ahí limpios así que bueno voy a sacar la bomba de aceite y aquí está y aquí está la bomba de aceite la quité trae solo dos pernos versus la cangú que trae una bomba de aceite que hace la perna aquí también si no me equivoco y aquí este es como macizo el engrane y lo que tiene y lo que tiene bueno este cigüeñal es que tiene chaveta el piñón que mueve la cadena del cigüeñal cambio en la cangú la cadena se mueve solo cuando se aprieta el damper si a ti te queda suelto esto la bomba de aceite no gira y se va a fundir el motor y también lo que yo me doy cuenta que los inyectores de aceite de los pistones no tienen la patita entonces el motor está funcionando sin inyección de aceite en los pistones aquí desarme el block por completo a ver si se pueden fijar aquí este cilindro que es el número 1 lado de caja de cambio se ve que tiene escalón pues lo vamos a medir todos y están todos encamisados lo voy a dar vuelta y voy a prender la cámara de nuevo ahí no sé si alcanza a ver y me encontré con la sorpresa de que todos los irrigadores están rotos miren le faltan la el fierrito que a ver este es uno que está como operativo está bien y al otro le falta miren entonces el mecánico que lo armó o el rectificador rompieron las patitas y el pistón estuvo funcionando sin lubricación sin enfriarse la cabeza del pistón ahí vemos la calidad de mecánico o de maestranzo de rectificadores que tenemos aquí en Chile por lo menos total como el dueño no ve adentro lo arman así nomás después el auto queda funcionando mal o falla o los pocos kilómetros porque el motor queda o los pistones no tienen enfriamiento o lubricación así que bueno aquí están los pistones del motor aquí están las dielas los metales miren aquí hay una diela el metal está igual al color del cobre del metal voy a prender la luz ahí ven este no se ve tan mal tan gastado bueno tienen las rayas pero este se ve bien mal este está fundido y el metal está aplastado y pasó para acá está más largo más grande que la biela hacia acá se salió está fundido este metal este motor giró giró metales como se dice vamos a sacar este esta biela miren acá se empezó a descascarrear la parte de atrás del metal y este este metal a ver miren como quedó miren como está ese metal ven está fundido a este lado igual y se dañó la biela aquí donde apoyan los metales se dañó ahí ven falta material que el metal se pegó y se giró y esta biela hay que cambiarla o tienen que hacerle de nuevo el este agujero si es que uno quiere reparar el motor claro y este es el último pistón miren el metal como llevó el color cobre igual ahí ven y acá a este metal se le salió este pedazo en la parte trasera es como una telita de metal y esta biela se ve bien si no se ve este fue el único que giró metales que fue el el cilindro número 4 que está más cerca de la distribución y aquí está el cibuñal del motor lo que me gustó de este cibuñal del F8Q es que tiene este piñón está como puesto a a presión o por calor no no gira flotante como el de la gangú sino que este está fijo al al movimiento del cibuñal este cibuñal está estándar tanto en biela como en bancada porque los metales que tenía puesto eran estándar aquí la bancada presenta alguna raya nunca tan profunda pero tiene su raya los de biela igual tienen su raya que se puede reparar pero este es el que sufrió más daño el que tiene la raya más profunda este es el que se giró el que está más cerca de la distribución como le estaba diciendo eso pasa cuando le dejan muy poca luz entre el metal y el puño o mucha luz se queda así en presión de aceite y pasa eso o también puede ser un mal apriete de los pernos de la biela ponerle un metal que no corresponde de otra medida o darle mucho torque no sé eso puede pasar así que en un próximo video voy a lavar todas las piezas y se las voy a enseñar de mejor manera así que bueno si les gustó el video denle like suscríbanse síganme en instagram y en el facebook me buscan como garaje del negro y ahí pueden estar viendo las publicaciones que pongo así que nos vemos chau chau